Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso junto al aire, bendita sea tú. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendito el reloj que nos puso junto al aire, bendita la luz de tu mirada. Bendito el reloj que nos puso junto al aire, bendita la luz de tu mirada. Benditos ojos que me adoraban, me miraban de cerca, me abrazaban, y de repente sostienes la mirada. Dijo Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina de esta suerte de juventud Y de encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad y conseguir en mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada Te digo esta, bendita tu luz, amor, amor Bendita tu alma y bendito el lugar Bendito tus besos, bendita del mar Tu mirada Tu mirada Amor, amor Bendita tu mirada Tu mirada, amor